6 minutos de lucha chicos, lo saben. y de allá se ve igual ¿Listo? ¡Estamos! ¡Escuche! ¡Más bien! Aprovecha que se agacha Aprovecha, el carro se agacha Aprovecha, tirolea Bien bajo, bien bajo Mira, mira, se está agachando Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado los brazos Ya Cuidado, cuidado los brazos Cuidado, cuidado los brazos Es cuando Es cuando Es cuando Es cuando Es cuando Trabalo, trabalo ¡De el balón! Trabalo Pésale en la guata Trabalo, trabalo a ti Sepárate Escuche Aleja las rodillas Sube, sube, sube Aleja las rodillas Que no te puedas cerrar Sube A ver si esa pierna Que está en el ángulo Ahí con destaca ¿Tú quieres luchar? Ahí vamos, pasa No, por ahí Pasa, pasa Cuidado, no te levantes tanto Vaya, pasa Mete un fuego Bésame, bésame chen al lado Bésame, sit² Haz el lado, hazel lado Haz el lado Haz el lado Hazenlo Hazel lado 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ganado por su elección y campeón de categoría de Brasil en el mixo, El Saraya!